la palabra es que no la tenia Sobe, behind the scene Quiero más hip hop Sabes que Quiero más hip hop Quiero más Conciencia, amor Quiero más Toma la mano ahí, bueno, tú no vas a poder Quiero cubrirse ahí Puerta abierta Que mi alerta esté en contra de personas como estas Mientras el hip hop a los demás Una caramonía Una gana de vivir que no sabía que tenía Que lindo poder escuchar candela Que misterio Quiero que la bocina anhela Y etc Yo quiero más Conciencia, amor Yo quiero más Un guerrero en crack Yo quiero más hip hop No mueres nada a nadie Solo pongo hip hop Y lo llevo a la calle El volumen que me oído Ayuda a mi tiempo Desarrolla sentimientos Por dentro que siento De mi El elemento que es esto para mí Arte de expresar No salta lo que pienso Si miedo es mi tabú Es mi miedo Si yo no te voy a estar Si yo no te voy a estar Behind the scene You already know No te voy a estar Sin duda Y lo llevo a nadie Porque no respetas Tú no estás propuestas O pate de propuesta Yo quiero una respuesta A puerta abierta En mi alerta De contra de personas Como estas Mientras el hip hop No te voy a nadie Solo pongo hip hop Y lo llevo a la calle El volumen en mi oído Ayuda a mi tiempo Desarrolla sentimientos Por dentro que siento Break, graffiti, DJ, MC Complementan y elementan Lo que es esto para mí Arte de expresar En voz alta lo que pienso Sin miedo es mi tabú Es mi pelo es la lengua Si yo no te molesto Dime por qué te molestas Si yo no te respeto Dime por qué no respetas Como esta propuesta Se trata de protesta Yo quiero una respuesta A puerta abierta Que me alertes De contra de personas Como estas Mientras el hip hop A los demás les interesa Viviendo el día a día La música es la vía De dar vida a tu vida Como si garantía Dime quién lo diría Y sabría que lo que nació En el pros En la media isla Estaría de estadía Inspirando el que en sí mismo confía Dándole la palabra Al que no la tenía Dime por qué Gracias por ver el video